¡Largaron! Comienza la competencia sobre 1200 metros con el número 9 tomando la iniciativa. Los sigue a dos cuerpos el número 1. Por detrás de estos queda el número 7 ganando metros. Detrás de este el 6 más atrás el 15, el 4, el 16 por el lado exterior. Detrás de estos quedan el número 12, el número 14, el 12. Detrás de estos el 11, el 10. Cierra la marcha el 5. Ingresando en el codo el número 9. Se afianza la delantera, le saca ahora tres cuerpos al número 7 que busca acercarse al puntero. A tres largos queda el número 1. Detrás de este el número 6. Por afuera queda el 16. Más atrás el número 14 y el 15. Pasada la mitad del codo el 9. Sigue comandando las acciones. Ahora a dos cuerpos queda el número 7 que busca acercarse al puntero. Por detrás de este el número 1. Y los competidores hacen el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco. Sale con ventaja el número 9. Pero sigue muy fuerte. In busca del puntero el número 7. Más atrás quedan el 1. El 6 y el 14 por el centro de la pista. Salen en busca del puntero. 250 metros el 9. Les tira la ventaja ahora al número 7. El 1 sale en busca del puntero junto con el 14 por el centro de la pista. Que va muy fuerte. 120 metros el número 14. Ahora pelea la segunda ubicación con el número 1. Queda puntero el número 9. Pocos metros para el disco. Y el 9 se queda con la carrera. Seguido de 14, 1, 6 y 11. Cruzan en el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!